Por eso no diga Por eso no diga Por eso no diga Si hubieran hablado derecho Otro gallo les cantara Y si no cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano pa'l oriente Como observando la cruz Buena, buena palomita Buena paloma querida Dile al padre de los tres Y aquí termino tu vida Buena paloma Buena paloma querida